Cortes de calidad a precios de carnicería. Y si te gusta la carne, vas a amar este lugar. Se trata de Sonora Smith en su sucursal de Santanita. Aquí puedes comprar carne cruda para llevar o pedir que te la preparen para comer aquí. Yo te recomiendo quedarte aquí y pedir una costilla cargada como entradita. En Cortes encuentras varias opciones. Yo me pedí unas fajitas de picaña que estaban bastante ricas y que puedes pedir con complementos como salsas y guacamole. Para el final dejamos a mi corte favorito. Un ribeye que acompañamos con unos chilitos güeros envueltos en tocino y rellenos de queso. Y chécate nada más lo jugosito que estaba. Tráete unos 450 pesos por pareja y me cuentas qué te pareció.